La Alcaldía de Rionegro le apuesta a la reactivación económica del territorio por medio de la estrategia R, en la que se articulan diversos proyectos con los que se pretenden dinamizar la economía y generar empleo para los rionegreros. Hemos anunciado hoy que invertiremos en los próximos dos años y medio cerca de 685 mil millones de pesos a través de cuatro estrategias que habrán de generar 8 mil oportunidades de empleo. Eso será a través de la puesta en marcha y de ya la ejecución de obra pública en vías, andenes, ciclorrutas, vivienda, todo lo que sea para el peatón, para el equipamiento urbano, y también lo haremos en otra línea estratégica que tiene que ver con los alivios tributarios. Los alivios tributarios que le entregarán oportunidades, por ejemplo, a 3.712 pequeños comerciantes que no tendrán que pagar industria y comercio en el año 2022 y en el año 2023. Esto seguramente aliviará mucho a esos pequeños empresarios, porque con esa platica lo que pueden es ayudarse para no cerrar puertas, para no despedir a nadie y por supuesto mantenerse en el tiempo con su unidad de emprendimiento o su unidad de negocio. Más de 40 estrategias se ejecutarán en pro de revitalizar las empresas, el empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. No queda sino decir que nos queda mucha tarea por hacer. Ya el alcalde hizo mención y fue muy generoso en la presentación de las múltiples acciones que emprenderemos en los próximos dos años y medio y que emprenderemos desde todo el gobierno local. Vieron que esto no es tarea solo de la Secretaría de Desarrollo Económico, sino que en esto se sumaron los esfuerzos de mis demás compañeros, desde desarrollo territorial, gobierno, hacienda, que hizo una muy buena tarea de planear esos alivios tributarios, desde las empresas descentralizadas como Nutriceres, como la ESO, que tiene iniciativas muy importantes. Acá lo que asumimos es el compromiso como gobierno local de seguir sumando esfuerzos, de articular, de sacar adelante juntos, como dice nuestro eslogan, este proyecto de ciudad que se tiene y más en este momento coyuntural que vivimos, poder decir que Río Negro es un municipio sui generis a la realidad nacional, pero aún así hay esfuerzos extraordinarios de parte de nuestro alcalde, de quienes participamos en su gobierno, para que la calidad de vida de Río Negro siga en crecimiento. La estrategia R permitirá intensificar y fortalecer los diversos sectores económicos en Río Negro y contribuir en la disminución de los impactos negativos de la pandemia en el municipio.